El jugador que es este muchacho, Michael Porter Jr. Y lo está llevando con bastante cuidado. Bueno, y falló en esa penetración Porter Jr. Atacando. Porter Jr. con el balón. Atacando su compañero, ahí está Jokic de distancia, falla. Rebote para Jordan Poole. Green. Cameron Green se le entrega nuevamente a Poole. En la esquina Poole, falla, rebote. Están sus jugadores del banco. Pero Plumlee entra a juego, ahí le pierde el balón. Buen pase y mejora el canasto. Sí, señor. La donqueó. Marquise Chris. Con la entrada y el donqueo. Pan, el equipo de la Casa de los Warriors. Disparo increíble, ¿eh? Ahora, atacando, bonita la entrada, falla. El rebote para el equipo de Golden State Warriors. De distancia, suelta el balón. Tres. Con precisión. Jodo. Ese es el sexto tenover que comete el equipo de Denver. Suelta el balón. Tres. Con precisión. Ahí tenemos a Mike Malone. Y la pregunta es, ¿qué piensa él de la falta de urgencia demostrada por su jugador? Él definitivamente tiene toda la razón. No han demostrado ninguna necesidad, ninguna urgencia. Son 10 puntos de ventaja para el equipo de Golden State. Ahí perdió el balance, el número uno, Damon Lee. Esa emoción, esa calidad de juego en estos momentos y la llevan al próximo cuarto. No te extrañe que se lleven la victoria. Vamos a ver. Pogiendo el balón rápido. Es importante. Vamos a ver. De la esquina suelta. Falla. Gonzalo Negoro no quiso entrar. Es increíble. Rebote para el equipo de la casa. Ventaja de 8 puntos. Díaz en la ventaja. Atacando. Vuelta. Rebote para.